Música He visto continuar al tiempo Sin darme cuenta con precisa confusión Música Hemos soñado desde lejos Con este sitio de magnífica atracción Alimentame energía Y si no sale bien tal vez Estás ahí para ver La ansiedad desapareció Por la puerta de tu fe Tu amistad conquistó la acción De formar mi propio ser Sigo el camino de mis penas Que me transporta a tu misma inclinación Podemos levitar riendo En este sitio de magnífica atracción Alimentame energía Y si no sale bien tal vez Estás ahí para ver La ansiedad desapareció Por la puerta de tu fe Tu amistad Conquistó la acción De formar mi propio ser Música 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 ¡Suscríbete al canal!